Efectivamente, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Odontología, ha graduado 288 nuevos profesionales, 287 médicos y médicas, un odontólogo y de ellos 45 excelencia académica. Este es un logro para las familias, para ellos mismos, pero también para el país. Actualmente aquejado por epidemias que requiere de este ingente número de profesionales para cubrir las necesidades de Honduras que se requieren. Se requieren, consecuentemente, en los lugares más necesitados y esperamos que el Estado hondureño pueda acoger estos nuevos profesionales que van a apoyar a nuestro país. ¿Hay espacio laboral para ellos, doctor? ¿Perdón? ¿Hay espacio laboral para ellos? Actualmente les he preguntado a todos ellos qué desean hacer. Un porcentaje significativo, desean ser internistas, desean ser pediatras, cirujanos, endocrinólogos, cardiólogos, neurólogos y, consecuentemente, hay un espacio en nuestros posgrados para que ellos se puedan entrenar. Tenemos más de 20 posgrados en la Universidad Nacional Autónoma, en nuestra Facultad de Ciencias Médicas y varios de ellos me manifestaron de que aplicarán a Europa para formarse. ¿Ellos tienen un compromiso con lo que es la sociedad? Totalmente, el compromiso, se los hemos resaltado, hacia el compromiso de atender con calidad, con humanismo a los pacientes que están a su cargo y además de persistir en una continua búsqueda del conocimiento. ¡Gracias!